El Sol ha lanzado una de las llamaradas más potentes en 11 años. El fogonazo de partículas de clase X4,9 podría rozar la Tierra. Una llamarada de clase X es la más potente, tanto que podría abastecer de energía todo Estados Unidos durante un millón de años. Pero, ¿cómo se clasifican las erupciones o llamaradas solares? Pues lo hacen de acuerdo con su fuerza. Las más pequeñas son de clase B, seguidas por C, M y X. La manera de clasificar las llamaradas es la siguiente. Cada letra representa un incremento de 10 veces en la producción de energía, es decir, que X es 10 veces M y 100 veces C. Las llamaradas de tipo C son tan débiles que apenas se notarían en la Tierra. Las de tipo M podrían originar problemas en las frecuencias de radio e incluso irradiar o causar daños astronautas. Pero las verdaderamente peligrosas son las de tipo X debido a la eyección de masa coronal, es decir, una onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del Sol. La última registrada de estas características data de noviembre de 2003. Este tipo de llamaradas pueden interferir con las comunicaciones de radio. La radiación emitida es tan fuerte que puede dañar los satélites e incluso podría emitir dosis de radiación que afectaría a los pasajeros de un avión que se encontrara en cualquiera de los polos. Además, podría provocar apagones a nivel mundial. Cuando la eyección de masa coronal, es decir, la onda de radiación y viento solar choca contra los campos magnéticos de la Tierra, se produce también la aurora boreal. ¡Suscríbete al canal!